Hola chicos, soy Stagovolive, en un juego de armas, en un vértigo, y bueno, antes de salir. Es tiempo para Jogovolive. ¿Qué tal? Buenas, si miramos. Bien. No sé que Jogovolive podría haber estado. Vale, vale. Un momento, no está mal la gachita, no me estoy sacando. No, tío. Vamos, vamos. Lo malo de este modo es que, si te salga, cuanto más cerca te salga, pues llevamos que más rápido matará. Si puedes asolarte la salmota encima. Y a mi me está sacando en el quinto coño todo el rato. Aún que perdemos el tiempo aquí, dibujando a la gente. Buena esa. Vamos. ¿Dónde vas? Estoy aquí. Vamos. No. No. Muy buena No Parece, parece Parece cabrón Es la gartija La gartija No, está jugando Oh, sigue, está jugando Está jugando Están saliendo y entrando No, por detrás Por detrás Bien No ¡Hijo de puta! ¿Qué haces con tu puta madre, cabrón? Vamos ¿Qué? Claro que sí Claro que sí Claro No me la doña No se la pones No se la pones ¿Por qué huyes de mi, tío? No me veas que estoy... ¡Woohoo! En toda la cabeza, loco. Nadie es que no ahí está, este... Te he visto, te he visto. ¿Por qué huyes, tío? ¡Qué buena esa! Vamos, ¿lo sabéis? ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! Sí, venga, ahí está. ¡No! ¡Que era el primero! Sí, 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 venga. ¡No! ¡Me ha apuñado! ¡Me ha apuñado! ¡Me ha apuñado, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Carga! ¡Carga! ¡Que hijo de puta! ¿Cómo coño me ha apuñado? ¿Cómo coño me ha apuñado ahí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Pues vale! ¡Es que ni se lo creen! ¡Es que ni se lo creen! ¡Pues bueno! ¡No ha estado mal, ¿no? ¡La suerte! ¡No ha estado de nuestro lado! Bueno, dadle like. Ya sabéis, suscribiros al canal si os gusta. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!